Ya lo vi, lo soñé, tú y yo, ¿cómo ves? Aquí hay lugar, tú debes ser, y yo me cansé, y lo diré Quiero que tú estés conmigo y que, que, que estés a mi lado pa' siempre, siempre Tú me has llenado el hueco que yo tenía en mi cuerpo Quiero que tú te quedes en él, él Ya no quiero imaginar lo que va a ser Solo quiero que sea real, se sienta bien Yo sé que los dos podemos hacer, que de vueltas todo el mundo al revés Yo sé que lo ves, que también lo crees, tú y yo somos algo icónico, ¿no crees? Quiero que tú estés conmigo y que, que, que estés a mi lado pa' siempre, siempre Tú me has llenado el hueco que yo tenía en mi cuerpo Quiero que tú te quedes en él Ya lo vi, lo soñé, tú y yo, ¿cómo ves? Aquí hay lugar, aquí hay lugar, tú debes ser, y yo me cansé, y lo diré Quiero que tú estés conmigo y que, 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 que estés a mi lado pa' siempre, siempre Tú me has llenado el hueco que, tú me has llenado el hueco que yo tenía en mi cuerpo Quiero que tú te quedes en él Quiero que tú estés conmigo y que, que, que estés a mi lado pa' siempre Quiero que tú estés conmigo y que, 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 que Gracias por ver el video.